Este sábado en Powerart te voy a hablar del Honda Beat, un K-Car deportivo de motor central que lanzó Honda en 1991 y que apenas duró hasta 1996 en el mercado. Te voy a contar también la historia de los K-Cars, de qué demonios va esta categoría de coches miniatura que tanto triunfa en Japón y tampoco se ve en Europa, y también descubriremos un montón de detalles técnicos del beat y hablaremos un poco de lo que pudiera haber sido si hubiéramos tenido una categoría K-Car en Europa. Así que ¡vamos a ello! Uno de cada dos coches que se venden en Japón es un K-Car. Y como es probable que te preguntes qué demonios es eso de un K-Car, vamos a empezar con una breve lección histórica de dónde vienen los K-Cars, qué son, y después ya nos vamos a meter a hablar del Honda Beat que es nuestro protagonista de hoy. Los K-Cars son los herederos directos de lo que a principios del siglo XX se conocía como autociclos. Los autociclos nacieron como una solución de compromiso entre las motos y los coches. Aquella gente que antes de la primera guerra mundial no le alcanzaba el dinero para comprarse un coche, que era una cosa muy cara, que sólo podían tener los ricos, pero que estaba cansada de utilizar una moto o le parecía demasiado complicado y quería aspirar un poquito más, empezaron a comprar unos trastos, unos aparatos un tanto extraños que se denominaban autociclos que no dejaban de ser más que versiones pobres de un coche con una ingeniería muy simplificada, sin frenos en el tren delantero, con ruedas muy sencillas, con motores de moto y al final crearon así un concepto de vehículo que funcionó en varios países como en Francia o en Inglaterra. De hecho, aquellos gobiernos locales donde había bastante interés por este tipo de vehículos incluso los apoyaban con incentivos a nivel de tasas, impuestos y condiciones para poder conducir un cacharro de estos. En la Europa de entreguerras la aparición de coches como el Austin 7 o el Citroën 5 caballos sentenció el futuro de estos coches ligeros, pero en mercados asiáticos como el de Japón sobrevivieron, especialmente los motocarros, vehículos de tres ruedas con la plataforma de carga conocidos como Miwa. Luego llegó la segunda guerra mundial y la recuperación en muchos países sería muy compleja. En Europa se viviría el resurgimiento de los autociclos, ahora conocidos como microcoches o coches burbuja, con centenares de todo tipo, desde los ISO y Z a los PTV españoles, entre otras muchas cosas. Solo la llegada de modelos económicos y populares como el Beetle, el 4x4 o el Fiat 600 acabó trasladando el poder comercial hacia los coches completos, una vez que la economía se recuperó un poco más. Pero en Japón las cosas fueron bastante más complicadas, como muchos países que habían resultado perdedores en la segunda guerra mundial, se encontró con una economía destrozada y a partir de 1947 tenía que reconvertir parte de su industria dedicada a la fabricación de armamento de guerra, de aviones y demás, para poder crear productos que solventasen la problemática que en aquel momento tenía Japón, que era la de la reconstrucción. Necesitaba camiones, vehículos industriales y aparatos de este tipo. Como la demanda de camiones era tremendamente elevada, lo que hizo el gobierno japonés fue establecer un precio fijo entre 1947 y 1949 para los Miwa, para los triciclos estos que os acabo de comentar, que no dejaban de ser más que un motocarro con un espacio de carga que despegaron a toda pastilla. Si lo pensáis, por ejemplo, el origen de Mazda viene del Mazda Go, que era un triciclo, motocarro de este estilo. Mitsubishi también tenía el mismo aparato. Y después de 1949, cuando las cosas ya estaban más o menos recuperadas a nivel del descontrol económico que hubo después de la segunda guerra mundial, el gobierno japonés quiso dar otro paso más. Por un lado quería proteger a su país de la llegada en masa de vehículos importados por parte de Occidente, así que tenía que impulsar la fabricación local de vehículos que satisfacieran sus necesidades, bien fuera copiando o importando, licenciando diseños extranjeros o bien fuera creándolos localmente propios. Así se generó una nueva categoría de vehículos que se legalizó, se escribió en las normas, que especificaba que se podían crear vehículos que serían los herederos de estos autociclos, que vamos, simbra la semilla de lo que serían los K-Cars, para coches que midieran menos de 3 metros de largo, menos de 1,3 metros de ancho y menos de 2 metros de alto, con un motor que no pasase de 300 centímetros cúbicos si era un motor de 4 tiempos o de 200 centímetros cúbicos si era un motor de 2 tiempos. Aunque el gobierno japonés quería incentivar la creación de una industria nacional que fabricara este tipo de vehículos, la realidad es que no salía rentable. Crear un coche tan pequeño, con tan poca cilindrada, que fuera barato y además al mismo tiempo fuera útil, fue un desafío que muchos fabricantes intentaron acometer pero que ninguno llegó a poder cumplir para tener un producto que fuera viable en el mercado y que la gente se quisiera comprar. Para 1951 se actualiza la normativa una vez más, con la férrea intención de hacerla un éxito. Se incrementa la cilindrada autorizada a 360 centímetros cúbicos, se crea una licencia de conducción menos exigente que los coches convencionales y un montón de pequeños fabricantes empiezan a invertir en crear conceptos de vehículos adaptados a esta nueva norma. El Flying Feather, o pluma voladora de Sumi, se convierte en la primera propuesta seria dentro de esta categoría en 1951, aunque tardará tres años en llegar al mercado. Es un coche ultraligero, ultrasimple, pero con carencias. Similar en el espíritu a un dos caballos francés, carece de frenos en el tren delantero, lleva ruedas propias de una bicicleta y un motor biciclíntrico de 360 centímetros cúbicos y solo 12 caballos y medio de potencia. Ideado por Ruichi Tomilla, directivo de Nissan, el objetivo es crear un vehículo más pequeño que un Dachshund. El coche acaba saliendo al mercado por 380.000 yenes y solo se fabrican 48 ejemplares antes de que su avialidad económica encuentre un punto muerto. En 1952 llega el auto Sandal, o Sandalia, literalmente, con 5 caballos de un motor monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos. El coche carecía de motor de arranque y había que arrancarlo a empujón con el pie por fuera del vehículo, como si fuera un tronco móvil de los pica piedra. Se vendieron 200 unidades en un momento bastante curioso del automóvil en Japón. Pero la gran eclosión de este segmento de mercado vendría en 1955 con la llegada del Suzulite, el primer Suzuki, el primer coche de la historia, inmediatamente después del Subaru R360. La idea del Suzuki Suzulite era una cosa que llevaba en la cabeza desde 1953 Michio Suzuki, heredero de la compañía. En aquel momento Suzuki estaba ya empezando a fabricar motores y motos a gran escala, estaba creciendo un montón, pero Michio Suzuki tenía la idea, la intención de fabricar un coche y sabía que para crear un coche que se pudiera adaptar a la categoría K-Car, a la categoría de los coches pequeños y que le resultara rentable, tenía que aprovechar al máximo posible todas las instalaciones que ya tenía Suzuki en aquel momento para fabricar motos. Así que lo que hizo fue comprar directamente una serie de coches occidentales para ver qué podía copiar. Compraron un Beetle, un Renault 44, un Citroën 2 caballos, un Juiz 400 y también un Datsun local. La idea de los ingenieros de Suzuki era invertir lo mínimo posible en tiempo de aprender a hacer coches, porque ellos no sabían hacer coches, y copiar tantas ideas como fuera posible de estos coches que os he comentado. Desmontaron todos pieza a pieza, vieron cómo funcionaban de arriba a abajo, todo esto en enero de 1954, y al final se quedaron con el Juiz LP400, lo que luego sería Borgwar y luego acabaría quebrando. Del Juiz P400 se quedaron con la idea de el motor trasero, de la tracción trasera, la simplicidad en el formato y sobre todo el hecho de que la gran parte de las piezas que llevaba eran fácilmente producibles con los medios productivos que tenía Suzuki en aquel momento. En menos de un año, Suzuki en el mismo 1955 sacaría al mercado el Suzulite, creando de la nada un vehículo que cumplía todos los parámetros de los K-Cars y arrancando lo que realmente sería el éxito de esta categoría de microcoches. Pero el coche que auténticamente haría despegar el segmento sería el Subaru 360, el primer coche fabricado por Hufuji Heavy Industries. El éxito del Subaru, del que se vendieron más de 390.000 unidades en su recorrido comercial de 12 años, se basó en crear un diseño desde cero, con el objetivo de crear un automóvil válido para transportar 4 personas y su equipaje. Contaba con un motor de dos tiempos de 350 centímetros cúbicos y 16 caballos de potencia. Con chasis monocasco, utilizando plástico reforzado por fibra, aleaciones de aluminio, chapa de acero fin allá donde se podía, el coche resultó un logro de la ingeniería con un enorme impacto comercial. De aquí en adelante otros fabricantes se percatan de lo que había hecho Subaru y deciden meterse en este segmento con Mazda creando el R360 o los modelos de Dayasu, Honda o Mitsubishi entre otros. A mediados de los 70, la gente de Japón cada vez tenía más dinero en el bolsillo y la idea de los key cars parecía que aflojaba. En Europa, en Occidente, los microcoches ya habían dejado de ser una moda desde que existían los coches populares, desde el 600, el Fiat 600 o el Beetle habían desterrado completamente la idea de estos vehículos, pero en Japón, a mediados de los 70, lo que no quería el gobierno era que empezaran a fabricar los fabricantes coches cada vez más grandes porque las ciudades eran muy pequeñas para la cantidad de gente que tenían. Así que lo que hizo fue sentarse con los fabricantes de microcoches y escuchar sus demandas. Estos le pidieron subir la cilindrada a 550 centímetros cúbicos primero hasta 660 como tienen desde 1990 hasta hoy y ofrecer un poquito más despacio. Los coches fueron creciendo, ahora mismo pueden medir hasta 3,3 metros de largo por 1,4 de ancho y manteniendo las mismas dos metros de alto y además le añadió todos los incentivos económicos que pudo para evitar que este segmento de coches cayera en desgracia. Desde seguros más baratos, impuestos de circulación más baratos y el simple hecho de que eran coches más baratos de adquirir. Esto le dio una segunda juventud entre mediados de los 70 y principios de los 90 a los K-Cars que eclosionaría totalmente, pues como os digo, en 1990 con la llegada de la última reglamentación de los 660 centímetros cúbicos. Japón tiene enormes problemas con el tráfico rodado con tantísimos habitantes concentrados en muy pocos kilómetros cuadrados. Esto obliga al comprador de un coche a demostrar que tiene una plaza de garaje en su zona, que es donde aparcará el vehículo a fin de evitar aparcamientos en la calle y el resultado es esclarecedor. En Japón no existen los coches dando vueltas para buscar dónde aparcar por la noche a la vuelta del trabajo. Hasta hace unos años los K-Cars se libraban de esta obligación, ahora han cambiado las cosas y en las ciudades de más de 100.000 habitantes el propietario del nuevo K-Cars sí que tiene que demostrar que tiene un garaje apto para el vehículo. En todo caso, el sistema impositivo beneficia a estos vehículos, que son mucho más baratos de matricular, de asegurar y de utilizar, al tiempo que se benefician intrínsecamente de ser coches más baratos en fabricación y también de repostaje y mantenimiento. Y llegamos al presente. El año pasado, tres de los coches más vendidos de Japón fueron K-Cars. El Honda N-Vox, el Suzuki Spacia y el Nissan Days. Probablemente ninguno de los tres os suene, tal vez el N-Vox, porque es un coche que se vende muchísimo. De hecho, se vendieron el año pasado 240.000 unidades en Japón. Esto es más de lo que se fabrican de algunos compactos y utilitarios europeos para toda Europa y mercados del extranjero. Tenéis que ponerlo en perspectiva porque esto justifica y explica por qué los fabricantes nipones siguen apostando un montón por esta categoría de coches que, como os digo, tres de los coches más vendidos de Japón son coches de esta categoría y, de hecho, nadie se acerca a esas 240.000 unidades del N-Vox. Así que está claro que el apetito japonés sigue estando centrado al menos en la mitad del mercado para comprarse un K-Cars. Tras la modificación de las normas de los K-Cars en 1976 para incrementar la cilindrada hasta los 550 centímetros cúbicos, los fabricantes empezaron a desarrollar coches cada vez más potentes. Hasta que en 1986 Suzuki lanzó una variante prestacional de su Alto Works con 64 caballos. Los turbos son en aquel momento moneda de uso común en el segmento y el gobierno de Japón reúne a los fabricantes para establecer un tope máximo de potencia a esos coches justo en esos 64 caballos del Suzuki. Valdrá de poco. Aunque los coches están limitados, efectivamente a los 64 caballos los fabricantes logran dicha limitación a base de montar sistemas escape muy restrictivos que, tras adquirir el vehículo, basta con suprimirlos para que el coche pase de 80 o 90 caballos y además hacerlo de manera legal, ya que los escapes que se montaban eran compatibles con la legalidad en aquel momento en Japón. La era dorada del automóvil deportivo japonés está en plena ebullición y la llegada de una nueva normativa de cilindrada para 1990, con 660 centímetros cúbicos para los K-Cars, abre la veda para que de golpe y porrazo aparezcan los K-Cars deportivos. En cuestión de dos años salió al mercado el Honda Beat, el Suzuki Capuchino, el Mazda AZ-1 y reventaron el mercado de los K-Cars. Parecía que se iban a comer el mundo, pero desgraciadamente para los japoneses estalló en 1992 la burbuja japonesa tanto de propiedades inmobiliarias como la del mercado de los valores y eso hizo que la demanda de los coches cayera radicalmente y se acabara llevando por delante este sueño de los deportivos de categoría de menos de 3,3 metros de largo, que era realmente interesante. Aunque han sido como una especie de meteoros fugaces que en muy poco tiempo brillaron en el cielo y desaparecieron para siempre, en Power Art queremos dedicarles un apartado del Suzuki Capuchino, ya os hablé hace prácticamente un par de años, del Mazda AZ-1 os hablaré en unas semanas y hoy vamos a centrarnos en hablar del Honda Beat, que fue el primero que se puso a la venta. El camino del Honda Beat nos tiene que llevar a arrancar a 1984. Nuestro querido Honda City del que hablamos hace algunas semanas sirve en aquel año para que los ingenieros de desarrollo de Honda prueban varias configuraciones mecánicas. Una de ellas pasa por colocar el motor en posición central. Mientras están rodando con el coche en el parking del centro de IMAS-D de la compañía, se dan cuenta de que a nivel dinámico es una delicia. La idea de un City de motor central queda descartada por efectos prácticos de mantenimiento y espacio en el habitáculo, pero esa experiencia de motor central anima al centro de IMAS-D a empujar para crear un coche de motor central y enfoque deportivo. Así arranca la historia del NSX, que venía un poquito más atrás lo que os voy a contar ahora. Más allá de que los ingenieros quisieran explorar esa idea del coche de motor central deportivo, Honda ya llevaba hablando un tiempo con Pininfarina con la idea de testar el mercado para ver si era capaz de absorber una propuesta de un coche deportivo de motor central firmado por la propia Honda. Así se llega a un acuerdo para que Pininfarina cree el HPX, un concepto que se presenta en el salón del automóvil de Turín de 1984 con un V6 colocado en posición central por detrás de los pasajeros. El resto, como se suele decir, es historia. A partir de ahí Honda desarrolla su NSX con una estética propia, nada que ver con lo que le propone Pininfarina, pero se establece una relación. De aquella relación con Pininfarina nacieron vínculos que poco a poco seguían extendiendo, como suele ocurrir en estos casos, y uno de ellos acabaría siendo el Bit. No tenemos muy bien definido quién empezó con la idea del Bit original, si fue Pininfarina o fue Honda, pero sí sabemos que cuando el gobierno japonés informó a los fabricantes de la nueva regulación de K-Cars que estaban por llegar, ambas firmas, Pininfarina y Honda, empezaron a trabajar en la idea de un deportivo descapotable de tamaño miniatura con motor central. El concepto era sencillo, crear un coche de diversión, no un coche deportivo y rabioso porque las prestaciones no iban a acompañar para ello, pero sí un coche que retrajera un poco las sensaciones de una motocicleta, pudiendo conectar con el medio ambiente, con el aire y disfrutar de una conducción deportiva, que no por ello tenía que ser necesariamente rápida. En Pininfarina estaba por entonces Pietro Camardella, que jugó con las complicadas proporciones de un K-Car. Camardella llevaba dibujando Ferraris como el F40 o el Mythos durante muchos años y otros modelos de la compañía del caballino, pero aquí lo tenía que hacer una propuesta distinta. Todo empieza con un juego de proporciones. Colocar las ruedas en su sitio le permite a Camardella y al equipo de Honda empezar a trabajar en cómo debería de ser un coche deportivo de estas diminutas proporciones, lo cual no es nada sencillo teniendo en cuenta que Camardella, como os decía antes, venía de trabajar con coches mucho más grandes y mucho más potentes, que al final tenían más espacio para soltar creatividad. Lo que se intenta desde un buen principio es integrar ADN de motocicleta, intentar integrar al conductor en una atmósfera conectada con la naturaleza, como decía la nota de prensa de Honda en su momento, y para ello toman decisiones como por ejemplo suprimir las puertas. El equipo de Pininfarina trabaja sobre un coche que sin tener puertas laterales hay que saltar un pequeño rebaje para colocarse en el asiento del conductor. Una idea que después heredaría el equipo del Lotus Elise, que también intentaría hacer esto y no lo sacaría adelante. Y de hecho, hasta que llegamos a coches como el KTM Crossbow o al propio Dallara Stradale que tenemos hoy en día, pocos fabricantes han decidido apostar por esta idea de suprimir las puertas en alas de coste y también de conectividad con el entorno. Sea como fuere, el otro aspecto fundamental que acabaría imponiéndose en el diseño fue la gran toma de aire en los laterales para inspirar potencia y recordarnos que estamos ante un coche de motor central trasero. Sea como fuera una vez que Pininfarina termina su diseño conceptual, es Honda la que hereda del trabajo y directamente se dedica a trabajar sobre ese concepto para perfeccionarlo. Luego Pininfarina volverá a tener algo de rol a la hora de sacar este proyecto adelante, porque una de las ideas de Pininfarina era fabricar el coche en una de sus factorías creadas para coches de pequeña tirada, pero lo que hace con Honda es supervisar, crear una línea de producción similar para una tirada corta para que Honda pueda sacar adelante este proyecto. Cuando Honda hereda el proyecto tiene claros varios aspectos que tiene que respetar. El primero es el de la longitud total, sabe que su coche para poder ser un K-Car no puede pasar de 3,3 metros de largo. Teniendo eso claro intentan colocar las ruedas lo más fuera posible. Se quedan con 2.280 milímetros de batalla y montan ruedas de diámetro distinto. 13 pulgadas de llanta delante y 14 pulgadas de llanta detrás. Todo el diseño gira alrededor de un concepto muy básico que Honda define como la monomorfa. Si os fijáis, toda la carrocería es una especie de único cuerpo sin ningún tipo de interrupción. ¿Qué detalles le aportan interés estético a este coche? El primero y el que domina es cómo se genera a partir de la línea del capó, del corte con la aleta, la toma de aire lateral. Era muy importante marcar esta gran toma lateral y de hecho ponía aquí Midship Amusement para hablar de que era un coche de motor central con una gran toma para refrigerarlo, para que recordara los grandes coches de Ferrari y otros modelos de motor central tipo Lamborghini para dotarle ahí de esa potencia de tener el motor por delante de los pasajeros como los Fórmula 1 de la época. Todos los elementos que se salen del cuerpo principal, por ejemplo el parabrisas, se pinta negro y también se pinta negro todo lo que es la capota que se queda aquí enlucida e incluso cuando se cierra, todo el cierre es negro. Se juega con ese contraste para crear el monocuerpo en un único color, que siempre es además un color llamativo, sea rojo, sea blanco, sea amarillo y las otras partes que se salen de ese cuerpo distinguirlas y crear esa línea de contraste. Otro detalle de diseño, la forma de las ruedas. Esta forma de corte que tenemos aquí, que habíamos visto algo parecido en el Honda City, recuerda de hecho prácticamente a Gandini si me apuráis. Es un corte que no es perfectamente redondo y que forma una curva por un lado y luego se gira con otra contracurva aquí. Pasa lo mismo aquí delante que tenemos esta curva y este diseño que es prácticamente idéntico al de la aleta trasera. Todo el capó es una única pieza que se abre en forma de concha, que es una estampación bastante compleja para el momento. Tenemos un faro que es el resultado puro y duro de cortar en esa monomorfa la situación del faro y si nos vamos a la parte delantera para seguir comentando detalles, veis eso que sigue el capó en línea recta prácticamente, es una única concha como os digo, y esta concha se corta aquí con la aleta y se genera el faro como resultado puro de un aspecto funcional. No hay para nada aquí un aspecto rebuscado, se ha diseñado un faro que ni es agresivo ni es nada más resultante que un diseño puramente funcional. Tenemos una gran toma de aire delantera dividida en dos elementos que funciona claramente, no tenemos tomas de aire innecesarias acopladas de la misma manera que no tenemos pliegues en la carrocería ni enormes taloneras en los laterales, todo se trabaja con muchísimo funcionalismo como había sido habitual hasta entonces en Honda. ¿Dónde quedaron estos tiempos cuando uno lo compara por ejemplo con el Civic actual que prácticamente resulta barroco por lo rebuscado de sus elementos y de sus aditamientos? Más cositas para comentar aquí en la vista lateral, los retrovisores que son aerodinámicamente integrados en la propia puerta creados para la ocasión y de nuevo lo que más llama la atención es como decía antes es la toma de aire lateral que tenemos aquí insertada que se come parte de esa monomorfa. Si nos vamos a la parte trasera tenemos también salidas de aire necesarias, no como muchos coches a día de hoy, que nos permiten refrigerar el vano motor que también tiene aquí unas tres pequeñas salidas de aire. Tenemos un pequeño espacio de maletero que va debajo de este capó, unos faros muy sencillotes pero que trabajan bien visualmente y se integran bien dentro de esa única monomorfa, hay una simpática cola de escape marcada, no hay lugar para un difusor, no hay lugar en su momento de lanzamiento para enormes alerones, vendrán después como oferta, pero lo que os tenéis que quedar y por lo menos con lo que me quedo yo es lo pequeñísimo del voladizo trasero, lo pequeñísimo del voladizo delantero, la enorme batalla y como trabaja todo muy bien para que las proporciones sean sencillamente perfectas. Un aspecto que me he dejado de comentar en la vista lateral es la manilla de la puerta y es que si os fijáis intenta hacer una H, está embebida en la propia carrocería, alisada con toda ella y es un trabajo prácticamente de artesanía si uno se fija. Por dentro también se trabaja mucho más allá de lo que se había hecho en los años 80, se genera un habitáculo que está dividido en dos pods, en dos receptáculos donde se inserta conductor y pasajero. Tenemos un doble elemento de salpicadero, una parte que baja para generar el túnel central, unos materiales y luego tenemos unos materiales de contraste que forman estos huecos aquí. El cuadro de instrumentos está integrado en la columna de dirección y sobresale de ella con un cuenta vueltas dominando toda la situación como debe de ser en un buen deportivo y además tiene las esferas blancas para darle más deportividad y nos decía Honda que recuerda a un cuadro de instrumentos de una motocicleta. El volante es típicamente deportivo de tres brazos aunque este coche se ofreció con airbag, fue el primer K-Car en Japón que se llegó a ofrecer con airbag como opcional, lo que pasa es que el volante se hacía más feo. La palanca de cambios quedaba a nada de la mano, teníamos una radio digital integrada dentro del propio salpicadero, una de las primeras con unos relojitos mágicos que nos marcaban un montón de cosas y si pasamos a la vista del propio conductor, por cierto me lo dejaba, los asientos deportivos si llevaban esta tapicería de leopardo de se dieran buckets con unas aletas bien marcadas para agarrarnos en las curvas, por más que el coche no fuera un pepino ya contaba con esa tecnología. Aquí podéis ver cómo se ve el cuadro de instrumentos con sus tres esferas, toda la información que podemos desear, nos faltaría tal vez información sobre la presión y la temperatura del aceite, tenemos un sistema de climatización que sí señores, incorporaba aire acondicionado. Dos detalles estéticos para cerrar la explicación de la imagen del coche de la estética, primero que montar el motor ahí detrás permitía tener un capó súper bajo, si os fijáis la distancia que tenemos entre dónde se corta la aleta, dónde acaba el capó, es mínima, como no hay motor aquí, que el motor está aquí detrás, no tenemos problemas a la hora de hacer un capó tan afilado y tan bajo y luego el otro aspecto interesante a comentar es que no hay calandra en la parte delantera, se hace una nariz lisa que luego veremos en otros modelos de Honda también integradas, esto nos puede recordar un poco al prelude o al Integra de la época y es una manera de hacer un diseño mucho más sencillo y limpio de líneas de lo que hoy en día se estila y me parece que funciona además genuinamente bien. Todo el coche se desarrolla alrededor del concepto de coche de disfrute, que no necesariamente es radical, como comentábamos antes. Se trata de buscar una experiencia de conducción deportiva sin volverse loco con las cifras, pero eso no quita que Honda no hiciese un despliegue tecnológico a la última. Para empezar, el chasis es el primer monocasco creado a gran escala para un coche de motor central. Como es un coche pensado con una plataforma específica para ser descapotable, Honda trabaja ya en conseguir una muy elevada rigidez torsional y a la flexión. Las suspensiones corren a cargo de un sistema Mafferson delantero y un equivalente en el tren trasero que podríamos llamar Chapman Strat, con un tirante de control de convergencia que suplementa las columnas Mafferson que forman la suspensión trasera. El peso es de 760 kilos repartidos a razón de un 43% en el eje delantero y un 57% en el tren trasero con el conductor reposando su propio centro de gravedad justo en el centro de gravedad del vehículo. El centro de gravedad está además a sólo 440 milímetros de altura al suelo, lo que es súper bajo. Todo mezclado consigue un coche que tiene un momento polar de inercia reducidísimo, una dirección ultra directa y una sensación de agilidad y control sobresalientes. Todos los anclajes de los elementos de suspensión, todos los bushings, todos los puntos donde se unía un brazo al chasis se pensaron con elasticidad distinta longitudinal que transversal. Esto alguna vez os lo he explicado ya, eso quiere decir que normalmente lo que hacía Honda era dejar moverse longitudinalmente las ruedas con unos soportes que eran más blandos longitudinalmente y cuando tomabas una curva esos soportes trabajando en transversal eran muchísimo más rígidos. Es algo que hoy por hoy se da por sentado en muchos coches, no todos los coches del mercado pero en muchos coches era por sentado que lo van a incorporar esto, pero en 1990 para un Keycar era algo realmente innovador, audaz y muy bien pensado para un coche que como os voy a contar en un ratito costaba sólo un equivalente a 12.000 euros de hoy, era realmente barato. El propulsor, el corazón de cualquier aparato que se precie que se llame Honda, era un tres cilindros en línea de sólo 660 centímetros cúbicos de aspiración atmosférica con 64 caballos a 8.100 revoluciones por minuto. Además contaba con tres aceleradores independientes, uno por cada cilindro. La idea de Honda era emplear la misma tecnología que había estado utilizando tanto en motos como en motos de gran premio como en Formula 1, que pasaba por situar un cuerpo pegado a la válvula de admisión para tener un control mucho más fino y preciso de nuestros movimientos de pie y hacer que el motor fuera mucho más instantáneo y respirara mucho mejor que si teníamos un único cuerpo de acelerador grande a la entrada del colector de admisión que generara turbulencias de unos cilindros a otros y pulsos en el momento de trabajar con la admisión. Cada cilindro contaba con cuatro válvulas para un total de 12 accionadas por un único árbol de levas en cabeza. Aquí no había distribución variable. El par máximo se quedaba en sólo 61 Nm a 7.000 vueltas, lo que ya te hablaba de que había que trabajar mucho sobre el delicioso pomo de la palanca de cambios para poder sacar partido al motor. Todo el colector de admisión se diseñó con formato cónico, con un diámetro inicial en la toma en el filtro de aire de 36 mm para acabar casi en la boca de las válvulas en 29 mm, generando de esta manera una aceleración en el flujo de admisión y mejorando el intercambio de gases. Por eso el motor tenía tantas ganas de subir a 8.000 vueltas. El colector se coronaba con un pulmón de admisión de 5 litros enorme para la cilindrada del motor para evitar la contrapresión de tener que succionar el aire. De esta manera Honda prometía que el motor respiraba igual que si funcionara sin filtro de aire con cada uno de sus cilindros libres, consiguiendo además una respuesta inmediata a los cambios de acelerador, al tener las mariposas de acelerador prácticamente pegadas a la válvula de admisión, restando inercias en el flujo de los gases. Otra curiosidad es que el motor iba montado en cuatro apoyos y no en tres, con un soporte más rígido del habitual, montando un cuarto elemento que era una barra de torsión que permitía controlar los movimientos de aceleración y retención del propulsor respecto al chasis, mejorando de esta manera la respuesta del coche cuando ahuecabas gas, haciéndolo todo mucho más inmediato y predictivo. El motor se acoplaba a una caja de cambios ultra cerrada de 5 velocidades. Ahora os voy a colocar aquí encima de mi cara el gráfico del performance envelope, lo que se llama el perímetro de funcionamiento del coche. Una tabla que echamos muchísimo de menos ver en las notas de prensa de los fabricantes que pasan de darnosla porque básicamente los medios ya no quieren hablar de esto, se dedican a hablar de kilovatios hora de la batería o de yo qué sé, de si la pantalla es táctil o no. Con estas tablas podemos ver cuánto podía acelerar el coche, cuál era la pendiente máxima superable en cada una de las marchas y nos hacía una idea del empujón de par que teníamos en revoluciones en cada una de las marchas. Podemos ver que el salto de segunda a tercera era un poco acusado y podemos ver también que la velocidad máxima autolimitada estaba en 135 por hora. Si le quitabas el limitador llevando el coche hasta 8.100 vueltas alcanzaba unos 165 por hora. Aceleraciones 0 a 100 en 12 segundos, que si lo piensas para tener 64 caballos está genuinamente bien, y el 80 a 120 caía en 11 segundos. Era un coche que se desfondaba en la parte alta del cuenta vueltas. Obviamente no era un coche rápido, pero sí que era un coche muy voluntarioso y además muy agradecido de jugar cambiando marchas. Los frenos por su parte eran discos en los dos ejes y eran capaces de parar el coche con una aceleración máxima de más de un G, lo cual no está nada mal para un cochecito de estos. Lo importante de cómo se conducía no eran sus prestaciones puras y si te compras este coche pensando que lo vas a machacar al coche del vecino, no es un mata gigantes para nada y te vas a llevar una decepción. Es un coche de estos de disfrutar un buen tramo de curvas tranquilamente, enlazando curvas y disfrutando de su puesta a punto de suspensión, de su inmediatez de respuesta, de su sonido, de su aullido de motor acercándose a las 8.000 vueltas y de su tacto de cambio, frenos y dirección. Todos estos elementos juntos hacían que la experiencia de conducción fuera excelsa, espectacular. Luego sí que es cierto que un colectivo de preparadores de Honda acabarían convirtiendo estos pequeños bits en auténticos terremotos llenos de potencia. Pero antes de que eso sucediera hay que pensar que la suspensión estaba pensada para tener buen recorrido, para ser un coche cómodo, no era rígido como una tabla, pero sí que se comportaba como un car porque es extremadamente pequeño y podías mover el peso de eje a eje, de lado a lado, sin ningún tipo de problema. Y al mismo tiempo Honda había trabajado además toda la aerodinámica para que el aire te abrazara, para que tuvieras una sensación cercana a circular en motocicleta sin casco viajando a través de un bosque o de cerezos, como se suele hacer haría en Japón. Al final tenías esta experiencia por lo que venían a ser 1,4 millones de yenes de la época, que llevado con la inflación corregida y con la conversión de moneda al día de hoy, como os decía hace un ratito, equivaldría a unos 13.000 euros. Si lo pensáis, ¿qué os podéis comprar a día de hoy por 13.000 euros similar? Prácticamente nada. Podríamos hablar de que el Honda Beat en cierto modo es el ancestro directo del Smart Roadster y del Smart Roadster Coupé que conocimos a principios de siglo, sin los problemas de la caja de cambios y con una experiencia muy similar de disfrutar la conducción sin necesariamente ir rompiendo las reglas de velocidad. Luego saldrían al mercado tanto el AZ1 como os decía antes de Mazda como el Capuchino. Eran ofertas más radicales, en el caso sobre todo del Capuchino, que era un coche mucho más centrado en un comportamiento más de tabla, más deportivo y más radical. Pero Honda fue a buscar otro tipo de lifestyle, de estilo de conducción más relajado y en consonancia, decían ellos, con la alta naturaleza en su nota de prensa. El primer año de ventas fue genial para Honda con 22.000 coches entregados muy por encima de las estimaciones iniciales. El problema fue el estallido de la burbuja de activos y la burbuja inmobiliaria que había en Japón. La caída de la demanda del mercado fue brutal y el coche, capricho que era el Bit, no encontraba su espacio. De esta manera, en los siguientes cinco cursos, hasta que se detuvo la producción en 1996, el Bit apenas pudo colocar 11.000 unidades adicionales, muriendo sin reemplazo directo. Hoy en día te los puedes comprar por 4.000 euros en Tokio si lo encuentras de segunda mano. Afortunadamente para los fans del Bit y de este tipo de coches pequeñitos, baratos, deportivos, de Honda, la propia Honda decidió en 2015 sacar el S660, el heredero directo de este coche que copia muchos de estos conceptos, integrándolos con un diseño también monofomorfo pero extremadamente en cuña y para el que se han creado un montón de piezas y de aparatos de los preparadores que lo están convirtiendo en otro objeto de culto en Japón. Se planteó en su momento que se trajera el modelo tanto a Europa como a América, se habló de clavarle el motor de un litro o de 1,2 litros que onda tiene preparado, parece ser que el motor cabía, pero las cuentas no han salido para traerlo a un precio decente. Allí ahora mismo cuesta prácticamente 24.000 euros con el cambio a día de hoy, eso lo coloca al precio de un Mazda MX-5 y traerlo a Europa haría que valiera lo mismo que un Miata. Sin las ventajas que tiene allí de impuestos, sin las ventajas que tiene allí del tema de la plaza del aparcamiento, sería un coche difícil de vender salvo que con ese motor de un litro consiguiera unas prestaciones realmente brutales. Sea como sea del Honda S660, os hablaremos otro día, teníamos intención a finales de año de probarlo en Japón, pero con esto del virus no vamos a poder viajar hasta allí, así que quedará la prueba para más adelante. Y como os digo, algún día dedicaremos un episodio porque es un coche que creo que lo merece. La respuesta a la pregunta obvia es que sí, te puedes comprar un Honda Beat y traértelo a Europa. Con 29 años está el coche a un año solo de convertirse en un modelo histórico y con eso automáticamente se podrá matricular. Si os motiva la idea de que nos traigamos un beat y lo matriculemos como histórico en próximas temporadas, solo tenéis que decirlo en los comentarios y nos lo plantaremos como proyecto. Y voy a cerrar este episodio haciendo un comentario que llevo prácticamente 12 años haciendo en distintos artículos que he ido escribiendo. ¿Tienen sentido los K-Cars en Europa? ¿Hubieran tenido su espacio en el mercado si los gobiernos lo hubieran tratado un poquito mejor? Pues probablemente sí. Y sobre todo en una situación como la que tenemos ahora mismo, tendría más sentido que nos estuviéramos moviendo en coches de 3,3 metros que emitieran menos, pesaran menos y fueran más respetuosos con el medioambiente que con enormes SUVs. Porque igual por igual, un coche de estos que es más barato de comprar, gasta menos ruedas, gasta menos frenos, gasta menos combustible, ocupa menos en la ciudad y genera menos problemas de espacio a la hora de almacenarnos. Como en un momento dado, aquí en Occidente hemos decidido hacer que cada uno haga lo que le dé la gana, pues hemos ido yéndonos hacia los SUVs. Una moda que también ha intentado entrar en Japón, pero que no ha terminado de funcionar básicamente por las propias limitaciones de espacio. Si uno se estudia, por ejemplo, las sabias palabras de Gordon Murray, el creador del McLaren F1 y de muchas obras de ingeniería más, nos habla del círculo virtuoso del peso. Un coche de este estilo, con 800 kilos, puede montar ruedas más pequeñas, puede montar motores más pequeños, puede gastar menos de todo tipo de recursos a la hora de ofrecernos un vehículo. Y cuando uno mira, por ejemplo, el N1 o el N-Box de Honda, cualquiera de las dos versiones, se da cuenta que por 11.000 euros tiene un coche que solo mide 3,4 metros de largo, eso es cierto, pero ofrece cuatro plazas de adultos donde se cabe bien, os lo digo yo que me he montado en uno de estos, con un maletero más que digno, ofreciendo un coche con el que se puede ir a la compra, ir a buscar a los niños al cole e incluso salir a viajar por la autopista sin demasiado miedo. Está claro que con 64 caballos la gente tendría la sensación de que es un coche lento y además se daría el caso de que podría ser interpretado como un coche de pobre. Pero os voy a contar un secreto, la mayor parte de los Fiat 500 vendidos en España se venden con el motor más pequeño, se vendían con el motor más pequeño, que no tiene más que 65 caballos, así que es esa percepción, no tanto de la potencia, que no tiene por qué ser un problema para el cliente final, ya que España, por lo menos, no es un país donde las grandes potencias a nivel de motor sean las que venden directamente, sino que es esa percepción de coche barato o coche caro, de coche pequeño o coche de verdad la que nos ha llevado a comprarnos coches más grandes de los que probablemente la gran mayoría de los ciudadanos necesiten en su día a día. Sea como sea, me parece que es una guerra perdida, no me veo cambiando aquí la legislación para incentivar este tipo de coches, probablemente el centro de las ciudades ya no sea ni un espacio para meter coches, pero eso ya sería harina de otro costal digna para hablar en otro vídeo, así que hasta que llegue ese, cuidaros mucho, espero que os haya gustado esto, pasad buen fin de semana y nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.